2022 que es lo que no nos traes en el canal piano forte gm ustedes saben que han sido encuestados así que este año me queda claro que arrancamos con el curso para aprender a tocar buggy buggy en piano a su vez voy a ir preparando un curso para cómo adornar las melodías en el piano los chiringulitos como digamos que toco una canción y por lo que a su vez le mando dedos a cualquier cosa y todo suena bien voy a seguir con los solos de jazz y voy a seguir con las partituras en patrion va a haber más arreglos de tango en piano como tocar tango en el piano en este canal tango del piano vamos a poder ver tutoriales de cómo tocar el piano y arreglos y tangos completamente arreglados para poder estudiar cómo tocarlos con su partitura en patrio estoy subiendo unas colecciones chiquititas ahí en bluesman piano mi otro canal que son un pararrichupete en este otro canalcito bluesman piano tenemos unas lecciones de blues que están para el de rechupete cortitas concisas de tres minutos y va con partitura que la tengo en el patrio y espero este año poder sacar mi curso el pago de blues donde va a estar toda la data para que te indigestes vamos a hacer el recital de pianófilos de una vez por todas claro que sí querés reacciones a pianistas acá en mis pianistas favoritos vamos a tener reacciones de a poquito a los pianistas que más me gustan en el mundo ya hice una reacción a keith sarret a oscar peterson a airtight um y esto va a seguir porque me encanta hacerlo voy a preparar para los que me pidieron un vídeo sobre armonía cuartal que va a ser un nuevo comienzo a patrion lo arranqué en el 2021 y creció un montón así que este año va a seguir creciendo porque le voy a seguir metiendo leña ahí a que no a que sí queridos pianófilos queridas pianófilas qué contento estoy con este año que se viene arrancamos